Bueno, llevamos más de un mes en mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, con el DNP. Creo que aquí para nadie es desconocido que el país está en crisis fiscal y que esa crisis no solamente afecta a la cartera del deporte, son todas las carteras las que están viendo afectadas sus techos presupuestales, sus cuotas de presupuesto para el 2025. A hoy lo que tenemos decantado por gobierno nacional es una cuota presupuestal de 460 mil millones de pesos, de esos 400 mil millones de pesos son de inversión, eso es la tercera parte de los recursos que para inversión hemos tenido en el 2024. Así que estamos haciendo mesas de trabajo, tanto con Hacienda como con DNP, y esperamos hacer un muy buen trabajo con Congreso de la República para que por lo menos podamos darle sostenibilidad en el 2025 con los mismos recursos del 2024. ¿Pero va a haber recorte en comparación al 2024 a 2025? O se está evaluando que no exista ese recorte y que a diferencia sea aún más. Es posible que sea aún más si con el Congreso de la República evaluamos el impacto social que tienen las políticas sobre el deporte y la recreación, porque todos sabemos que son políticas muy importantes para jalonar procesos en el país como bienestar, calidad de vida, inclusión.